Nace una nueva estrategia en seguridad y salud ocupacional. Un plan que opera sobre cuatro pilares estratégicos siempre en movimiento en torno a ti. Con foco en controles preventivos, con nuevos procedimientos de menor complejidad y mayor eficiencia frente a los riesgos críticos. Abordando la excelencia operacional a partir de las nuevas disciplinas, herramientas y prácticas del sistema de gestión C+. Conectando el sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo y riesgos operacionales a las nuevas competencias del sello de liderazgo. Y optimizando el monitoreo preventivo con analítica de datos y nuevos criterios de clasificación, vigilancia y alerta temprana frente a incidentes de alto potencial. Que aportarán hallazgos en un aprendizaje permanente. ¡En eso estamos!